Fonsi, G-W Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-W Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso Ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy expandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Eh, 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 eh ... Despacito ... Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Hoy te tengo que decir, que el amor en ti encontré Eres tú la mujer, que me hace feliz, me cura el dolor Mi otra mitad, es una adicción y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti Hoy que me quite esta nota, que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota, que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco, de lo que tú tienes Mami háblame claro, dime que tú quieres En un beso me suben los decibeles, ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, en un beso y dejo la huella Desde ese día me muero por ella, prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella Venga de mi castillo, caminando por el pasillo, con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Es muy sencillo, si fue yo le pido perdón y mi arrodillo Ya lo pides Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti Hoy que me quite esta nota, que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota, que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti